Hola a todos y bienvenidos a un nuevo haul Bueno, aquí estoy para enseñaros un nuevo paquete que me ha llegado Que bueno, supongo que sabréis... Uy, que fresquito entra Supongo que sabréis que en Shane no solo se vende ropa, maquillaje y accesorios y cosas para el hogar Venden tecnología, decoración para fiestas, juguetes, de todo, ¿vale? Entonces, este vídeo va a ser un poco, pues enseñaros, ¿no? Pues esa variedad que tiene Shane de cositas para todo tipo de uso y todo tipo de personas Y para todos los miembros de la familia Así que nada, bueno, es un paquetito pequeño, ¿vale? No se va a hacer muy extenso este vídeo, pero son cosas muy chulas Así que quedaros para verlos Y nada, que os dejo como siempre todo en la cajita de información Los links a cada producto que os enseñe Mi código de descuento de Shane Toda la información que os pueda ser de utilidad Y si no, pues me dejáis un comentario y os contesto encantada Pues nada, vamos a empezar a abrirlo Que siempre os digo lo mismo, pero para mí también es una sorpresa Abrir el paquete, igual que para vosotros Porque ya os digo que entre que hago el pedido Se lo mando, me mandan el paquete Y eso ya se me olvida Se me olvida lo que he pedido de una vez para otra Pero bueno, vale, vamos a empezar Aquí viene todo súper bien embalado Y voy a empezar sacando lo que voy viendo, ¿vale? Vale, vamos a ver Primero vamos a sacar esto Mirad qué chulada Yo que soy, bueno, una loca Ya me conocéis los que veáis los vlogs Que soy una loca de las tazas Pero es que no me quedo atrás con los termos y las botellas Y todo ese tipo de cosas Ya, si me conocéis ya lo sabré Y es que vi esta Y bueno, sabéis que estoy ahí pendiente de apuntarme al pilates Porque es que, creo que no os lo he comentado en los vlogs Pero fui a apuntarme hace un par de semanas Y estaban ya todas las clases completas Bueno, no todas las clases Por la tarde sí me podía apuntar Pero por la tarde a mí no me viene bien Tenía que ser por la mañana Y justo la hora de por la mañana Pues está ocupada Me he apuntado a la lista de espera Y estoy esperando a que me llame Para empezar pilates Y la idea cuando cogí esto Pues era para eso Para llevarme mi botellita de agua a pilates Mi agüita Mirad Es que encima te... Tú te lo llenas, ¿vale? Es que está súper chulo No sé si lo veis Pero te llenas el agua hasta aquí, ¿vale? Y pone... Como que empieza, ¿no? Ahora cuando vayas por aquí Recuerda tu objetivo No sé qué Te va como poniendo ¿Cómo se dice? Como que tú te motives a beber agua Que eso a mí me viene fenomenal Porque es que yo bebo súper poca agua Entonces Te va recordando, ¿no? Como que según vaya bajando el nivel del agua Como que estás cumpliendo tu objetivo, ¿no? De beberte pues todo esto de agua Que no sé qué cantidad será Mirad, te lo viene aquí 900 mililitros Hasta aquí son 900 mililitros Así que está súper bien ¿Ves? Entonces al principio pone Comienza Y al final pone Lo lograste Cuando ya te lo bebes entero Así que está súper chulo Pone los colores Que me vas a decir Yo que soy la loca del rosa Me encanta Vale, siguiente cosa Si me enrollo Si me enrollo mucho Perdonadme, ¿vale? Pero es que Me encanta Me encanta Enseñaros las cosas Y enrollarme Yo Para hablar Soy la número uno Vale, siguiente cosa Estos son unos tuppers Que me vienen súper bien Cuando hago sobre todo Comidas de cuchara En la Thermomix Que siempre hago Mucha cantidad, ¿vale? Entonces luego me viene Muy bien tener tuppers Para congelar esa comida O dejarla en la nevera Para por la noche O para el día siguiente Entonces digo Pues mira Me hace falta tuppers A ver Estos son pequeñitos Pero porque lo cogí Con la idea también De si vamos a algún sitio O vamos a ver Ahora que empieza Ya el fresquito Si hacemos un Un picnic En el parque O en el campo Pues llevarme la comida De aquí De aquí de casa Y meterlo En estos tuppers Que te vienen Cuatro Dos son así De este tamaño ¿Veis? Como más grandecitos Y Estos dos pequeñitos Que son más Pues más pequeñitos Como veis ¿Vale? Entonces esto me viene Súper bien Es que los tuppers Los tuppers Siempre vienen bien En cualquier casa La verdad Vale Siguiente Ah vale Digo Eso que era Le he cogido Otra sandwichera A Leo ¿Vale? Porque Él tiene La que usa Todos los días Para el cole Y luego tiene otra Que es metálica Que es la que le compré El año pasado Pero al final Me dijiste Que la metálica Pues se osida Entonces es más Más engorrosa Para el día a día La metálica Se la guarde Para por las tardes Cuando vamos al inglés Cuando vamos a la extracolar Le meto la merienda En esa Y así pues voy cambiando De la de Que es para el cole Y la que es para las extracolares Pero estoy pensando Que ya la metálica Pues la voy a tirar Porque es eso Que para lavarla Y eso Siempre estoy con el miedo De que se oxide Y entonces Vi esta Que me encantó Es súper chula Y digo Pues mira Me viene fenomenal Que es de dinosaurio La verdad Que es bastante grande Creo que incluso Es más grande Que la que tiene Ya para el cole Así que No sé No sé Si a lo mejor Es que mira Es que es súper grande Y tiene los compartimentos Que aquí a lo mejor Le puedo poner la leche Y aquí la fruta El queso Pues creo que esta La voy a dejar Para el cole Y la que Uy Es que entra Entra un aire Hace una calor Increíble Y la que tiene ahora Para el cole Dejársela Para las extracolares Me parece a mí que sí Y voy a hacer ese cambio Porque esta me ha encantado No sabía que era tan Tan espaciosa La verdad Vale Me quedan dos cositas más Que las dos cosas Es que siempre dejo Como lo más Guay Para el final Pero es que estas dos cosas Son bastante guay Bueno Bueno voy a empezar Por esta mismo ¿Vale? Vale Esta marca Es que es como de cosas De Como cosas eléctricas ¿No? La marca esta No sé cómo se pronuncia JMMO Es como un apartado De Shein Una tienda Dentro de Shein Que tiene muchas cosas Como por ejemplo Planchas Tienacillas Ya no sé Cosas eléctricas ¿Vale? Y vi esto Y digo Pues me viene súper bien Bueno Es una Como una trituradora Sí Creo que se podría decir así Como una trituradora Portátil ¿Vale? Entonces me viene súper bien Porque Para las comidas De Bruno Para sus purés Y eso Aquí en casa Pues uso La 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 batidora Pero Es verdad Que si nos vamos Yo que sé Algún sitio de viaje O de escapada O echar el día En cualquier lado Pues cualquier Fruta que le compre No le tengo por qué comprar Pues un potito De ya de fruta preparada Con cogerle un plátano Y Una pera Lo pelo Lo meto aquí ¿Vale? Que lo vamos a abrir Para enseñaroslo Y le hago El triturado de fruta En un segundo Entonces digo Esto me va a venir Súper bien Lo cogí en rosita Como no Y es que mira De súper pequeño Digo yo Ah Pues no va con pilas Va con Cargándolo Cargándolo Que no sé Ah mira Aquí está el cable Te trae el cablecito También Para cargarlo Y ya está Te lo lleva Ahora mismo Ah mira Así A ver ¿Veis? Si le dais al botón ¿Veis las cuchillas? Entonces Está súper bien ¿Veis? Le metes por aquí Las frutas O las verduras O lo que sea Lo que le quieras triturar Como si le compro Galletas Y leche Y le quiero hacer Yo que sé Un batido de galletas Con leche Pues se lo meto aquí todo Y es que se lo hago En cinco segundos Y no Me lo puedo llevar A cualquier sitio Que esa era la idea Así que esto Genial Muy útil Y ya por último También de la misma marca ¿Vale? De JMMO Vi esto Y aunque hace poco Sabéis que me pedí Las tenacillas Bueno todavía Ni me he podido poner A dedicarle tiempo A las tenacillas A ver cómo se usa esto Pero Vi esto Que es un cepillo Tal cual como te peinas Pero alisador Y como ahora mismo La verdad que Últimamente Me estoy dejando El pelo natural Pero es verdad Que ya estoy echando Un poco de menos El alisarme el pelo No sé Es que han sido muchos años Viéndome con el pelo liso Y lo estoy echando Un poco de menos Entonces como Es que apenas tengo tiempo Y me da mucha pereza De ponerme A hacerme las planchas Con Bueno alisarme el pelo Con las planchas Pues vi esto Y digo Pues a lo mejor Como por la mañana De todas formas Me tengo que peinar No sé Probaré a ver Qué tal va esto ¿Vale? Y os lo contaré En un blog Pero mirad El diseño Es súper bonito Es súper finito El peine Que me compré Yo hace Hace años El de Lidl Y no me gustó nada Era súper gordo No me gustó nada Pero este es súper finito No pesa nada Y tiene distinto Distinta potencia En grados ¿Vale? Distinto calor 170 grados 190 grados Y 210 grados Así que lo probaré Pero yo creo que va a estar Bastante bien Porque tal cual Esto como te va aspeinando Se supone pues Que te va alisando Ya lo probaré En un blog ¿Vale? Así que nada Pues ya está Esto es todo Por el haul de hoy Y nada Espero que os haya gustado Que ya sabéis Que toda la información Os la dejo en la cajita Que la tenéis justo abajo Desplegando Creo que tenéis que poner Ver más O algo así Y ya os sale toda la información Y nada más Que muchos besos Que tengáis un feliz domingo Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!